El perrito se fue de casa, en pleno brillar de la luna Porque había una perra alzada, que quería que pinte alguna Dormieron arse a la fuga por las vías, se notaba que arrancaba ya la gira Las calles del barrio ya lo conocían, se sabía que mañana no volvía Mi perrito malvado, ay no seas así Mi perrito malvado, ay no seas así Te suelto la correa y tenés que decir Te suelto la correa y tenés que decir Y si me sueltan la correa yo arrancaba la perrera Donde están todas las perras que más mueven su cadera Este ritmo suavecito pa' que baile despacito Yo me tiro este pasito mientras enrolo ese pasito Me está cumbia pisando barco Toda la negra moviendo el sarco Juro el traje feo pistolero Vos sabés que soy cumbiero Sin tras ritmo a ser re que lo que Juro el traje feo pistolero Vos sabés que soy cumbiero Sin tras ritmo a ser re que lo que DJ Proyo DJ Proyo DJ Garo DJ Garo